Bienvenidos nuevamente a esta tercera unidad de nuestro curso de Contabilidad de Costos. En esta unidad vamos a hablar de los sistemas del costeo. Es decir, vamos a crear del costeo ya todo un sistema en el cual ya podemos aplicar a las diferentes empresas. Podemos saber que los sistemas de costeo se dividen en dos. Los sistemas tradicionales, también conocidos como sistemas acumulativos, y los sistemas por actividades. En los sistemas acumulativos tenemos dos tipos. El sistema de costeo por órdenes. Aquí vamos a hablar un poco acerca de las definiciones de estos y también algunos casos prácticos. También vamos a hablar del sistema de costeo por procesos. Es decir, estas empresas que procesan continuamente productos. Aquí también vamos a dar definiciones y algunos casos prácticos. Y finalmente vamos a hablar de los sistemas de costeo ABC. Vamos a dar la definición. Vamos a ver en qué se diferencian de los sistemas tradicionales. ¿Cuál es el elemento del costeo que hace la variación de estos sistemas? Y vamos a trabajar mucho el tema de los casos prácticos para que sea de uso permanente para ustedes. Veamos algunos casos, ¿no es cierto?, para poder separar uno del otro. Una empresa que vende mesas en función a pedidos, ¿no es cierto?, tendrá que utilizar un sistema de costeo por órdenes. Es decir, una orden de producción te va a determinar cuánto vas a fabricar y de esta manera costear ese requerimiento. Una empresa como Coca-Cola, que es una empresa que continuamente fabrica, esta empresa no podrá trabajar básicamente por órdenes, sino por procesos. ¿Por qué? Porque su manejo de producción es continuo. Pero en ambos casos podemos utilizar el método de costeo tradicional o también el costeo basado en las actividades, en los cuales nosotros a través de inductores podemos determinar, a través de determinar cómo vamos a hallar el costo indirecto de fabricación, una nueva forma de hallar el valor del costo del producto. Finalmente, es importante entender que un sistema integrado tiene diferentes etapas, con lo que se busca al final el objetivo principal de la cuantilidad de los costos, que es obtener el costo unitario del producto. Lo que se busca con el sistema de costeo es que sea lo más real, lo más fiable posible, para que sea de buen uso para las empresas, ¿no? y que esto permita la mejor toma de decisiones, la mejor planificación, el mejor control. Muchas gracias.